y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior de míster xcb shop y en esta ocasión les vengo presentando este radio que es un striker sr 655 este radio se lo preparamos para nuestro compa el johnny y a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver para empezar las perillas tenemos con punta roja en el frente del radio la iluminación del radio está en rojo para recordar que esta iluminación puedes cambiarla al color que tú quieras desde la perilla de color aquí la tenemos y ahí puedes ir variándola o ponerla en loop para que vaya dando vueltas vamos a ponerla en rojo nuevamente para que combine todo el radio en la parte superior del radio podemos encontrar una caja con color blanco combinado con cromo y de igual manera rojo aquí podemos encontrar los detalles en rojo su perilla para el volumen y en la parte superior ahí podemos ver mister xcb shop en rojo también en los laterales del radio podemos encontrar tapaderas cromadas sus taponcitos para los tornillos la base de uso rudo cromada también con sus perillas para sujetar el radio con la punta roja de igual manera ahí las podemos ver las tapaderas cromadas ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio podemos encontrar en esta en estos switch del lado del medidor podemos encontrar seis llamadores de entrada dos en cada botón el volumen este volumen es para las músicas de fondo que son cuatro estos dos switch controlan las músicas de fondo este switch controla la iluminación de la barra en medio es apagado un efecto u otro efecto de igual manera con los llamadores en medio apagado un sonido u otro sonido en los laterales en ambos laterales podemos encontrar el modo ruleta de los llamadores y de la música de fondo bien vamos a escuchar el llamador de entrada número uno vamos a escuchar el número 2 ahora vamos a escuchar el número 3 ahora vamos a escuchar el número 4 el número 5 el sexto llamador ahí están los seis llamadores de entrada el modo ruleta lo encendemos cada vez que presionamos el micrófono cambia de sonido sin necesidad de mover la caja ahí están ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno vamos a escuchar la música de fondo número 2 esta es la música de fondo número 3 y esta es la cuarta y última música de fondo ahí están cuatro músicas de fondo podemos poner el modo ruleta de los fondos musicales y el modo ruleta de la entrada de la entrada y presionar el micrófono y obtener llamadores al azar ahí están seis llamadores de entrada cuatro músicas de fondo en este radio striker sr-655 personalizado para nuestro amigo jani si es que te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x cb shop hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!